...de esta aventura del conocimiento que es el cerebro de Cristina. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un gran honor estar esta tarde con todos ustedes y me gustaría, la verdad, personalmente a cada uno de ustedes agradecerle con un abrazo el tiempo que se han tomado en las agendas que ustedes están ocupadas y que cada uno tiene prioridades los fines de semana que son de uno. Así que valoro mucho de mis amigos y todos ustedes que estén acá, lo valoro de corazón. No voy a poder darle un abrazo hoy, pero seguramente a lo largo de la vida a muchos pronto y a otros más tarde, lo vamos a hacer. Uno es una construcción colectiva. Yo me equivocaría si pienso que estoy acá hablando del cerebro, de neurociencia, de literatura, del libro, por mí solo. Sería un error trágico. Yo estoy acá por mi familia que me da estabilidad emocional. Estoy acá por mis secretarias y asistentes que me organizan la vida. Estoy acá por el portero de Tineco y de la Universidad Favaloro, que todos los días me abren la puerta. Estoy acá por mis amigos que me escuchan mis sueños. Estoy acá como parte de una construcción colectiva. Y todos somos una construcción colectiva. El ser humano es una construcción colectiva. Así que este libro también es una construcción colectiva. El primer libro, como decía Mateo recién, por supuesto, admiro y aprecio. También me siento privilegiado de este trabajo conjunto que iniciamos hace años, y que es diario. Todos somos una construcción colectiva. Y este libro alpira, a diferencia quizás de usar el cerebro, fue transmitir a una sociedad que no tenía tradición de los conocimientos modernos, de los estudios científicos, de cómo funciona el cerebro. Había en la Argentina grandes neurólogos, grandes psiquiatras, grandes psicólogos, el psicoanálisis. Pero no había un área que existía en otra parte del mundo de estudiar científicamente, con los límites de la ciencia, también los procesos cognitivos normales, de la toma de decisiones, de la regulación emocional en la conducta, de la creatividad, la percepción, la memoria. Y en ese libro uno, en el primer libro, si bien fue una construcción colectiva, era más difícil cuestionar, en este caso a nosotros, porque lo que andamos admitiendo es los miles de avances científicos de una manera atractiva y dinámica para la sociedad. Este libro es todo lo contrario. El lector es necesario para cuestionarnos, para imaginar nuevos caminos, a partir de los datos que le damos, desde la ciencia, de cómo funciona nuestra mente en forma colectiva, para pensarnos como sociedad. Pero este libro, el lector, es muy importante, es claro. En realidad este libro no es solo la obra, aunque no somos algo personal, individual, de Mateo Díaz, es que cada uno de ustedes, o la gente que lo leerá, va a construir una tarea. Lo que sí podemos en este libro, que creo que es un aporte, es algunos datos científicos, habrá que posicionar algunos, sobre cómo nosotros funcionamos colectivamente, cómo nuestra conducta es modulada por la cultura, nuestro cerebro es modulado por la cultura, creando sesgos mentales y demás. Esto lo voy a contar, pero no lo ha sido. Lo quiero reconocer también como dije que uno es una construcción colectiva, uno es la historia. Yo soy, como todos ustedes, un cerebro argentino. Quiero reconocer a mi historia, y me parece que va a ser parecida a la historia de ustedes, a la historia de muchos de ustedes. El primer nombre que se me viene a la cabeza es el de mi padre, una persona que yo extraño mucho, un médico rural, un hombre honesto, que nos decía a mi hermano y a mí, a mi hermano Gastón, que además de mi hermano es mi mejor amigo, tengo un privilegio de tenerlo como mejor amigo de mi hermano, compañero de todas mis luchas y de las que vendrán. Él nos decía, en salto, en arroyo dulce, chicos, lo más importante de la vida es el amor y el conocimiento, porque eso refleja las dos cualidades más importantes que tiene un ser humano, que son la inteligencia y la generosidad. También, por supuesto, quiero reconocer a otra voz, a otra persona, que por suerte está acá, mi madre. Mi madre es una persona, la más inteligente de los cuatro de la familia Márez, que no terminó la primaria, que iba en Zulqui a su colegio por caminos de barro, en adversidades, en el colegio, tenemos que hervir, que no llega a cien habitantes, en esa época había hervir 50 habitantes. Mi madre es muy inteligente, aún sin educación, formal, nos decía, y lo escribí, porque no quiero olvidarte de lo que nos decía ahora. Chicos, una persona que no terminó la escuela secundaria. La educación es el único camino posible para que la sociedad sea más justa, más aqueliquilibrada y para que nos apeguemos a las normas. Ella decía, esto no se hereda ni se declara. Se logra con el ejemplo. Se logra con mucho estudio y con trabajo, sin fascismo, eliminando el fascismo. También, recuerdo a mis amigos mayores de Zulqui, porque...